No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Más, justo en mi boda fue, en nuestra boda fue Todo estaba listo con un clima precioso esa vez Una nube esa vez Solo con voz misteriosa habló Bruno Tú cuentas la historia o lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tú De pronto lloverá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuelete la sombrilla Toda en un huracán Fue un día feliz pero es verdad No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Miedo al ver a Bruno balbucando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y perfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro es donde ir visualizando Deja a la bola como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres que no intenta? Terror en su paz Ractas por detrás Hasta al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras siempre sal despertar No se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno, no, no Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien No, 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 no Las profecías se cumplen cada vez Él dio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y así el poder de mi don como uvas va a madurar Oye, María no va a llegar Vio en mí un amor imposible pactado Al fin, en lazos con otra Casi lo puedo oír De ti ni un sonido saldrá Cuando lo quiero oír Yo no puedo oír Oh, Bruno Si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno B.S. A ver, el globo llegó a la mesa Terror en su paz Racta por detrás Y lo quiero oír tu nombre Y así el poder de mi don como uvas va a madurar De las ventas Y así el poder de mi don como uvas va a madurar Y así el poder de tu amor En brazos con un brazo En un brazo El ser quien dice Llegalo, no hablemos de Bruno ¿Por qué hable sobre Bruno? No hay que hablar sobre Bruno No debo nunca hablar de Bruno